Con 20 años de edad, Asli Jiménez Sánchez, vecina de Buenos Aires de Punta Arenas, encontró en la repostería una opción para salir adelante. Todo empezó desde muy antes de entrar al colegio. A mí siempre me ha gustado lo que es la cocina, estar haciendo algo activa, estar activa. Y comencé haciendo cangrejitos, algo pancito casero, para todo, para comenzar a recoger fondos, para poder comprar mis cosas para gimnasia, para participar en un colegio de gimnasia artística y comprar mis cositas. Y ahí comenzaron mis clientes a pedirme más productos, pues algo que a mí me gusta. Entonces fui creciendo y actualmente llevo ya tres años, tres años y medio, haciendo mi producto. ¿Qué te produces? ¿Qué haces? Pan casero, queques, creoleches, cangrejos, budín, pan dulce, pan salado, variedad de productos, todo un poquito en la parte de repostería y panadería. Ella fue diagnosticada con dilexia y a pesar de esta afectación en su desarrollo, tiene un emprendimiento que le permite generar ingresos. Mi hija Asli, desde muy pequeña, ella presentó una discapacidad, dilexia. Eso es un trastorno en el aprendizaje, digamos, para leer y para escribir, con los números y letras. Pero a pesar de eso, ella no lo ha limitado. Ella se ha superado y en el colegio fue que aprendió mucho sobre cocina. Y ella lo tomó y lo aprovechó, más cuando a ella le gustó mucho la gimnasia. Entonces, ella dijo, aquí está mi opción para poder ir a la gimnasia y comprar mis artículos, lo que es vestimenta y las cosas que ocupa para la gimnasia. Ella lo ha logrado a puro trabajo con la cocina, panadería, más que todo, repostería. Pero ella se ha superado mucho. Dí que me siento muy orgullosa. Ella desde pequeña siempre la ha luchado y todo lo que ella se propone, ella lo logra. Ella, si quiere algo, ella se propone y lo hace. Entonces, no tiene ninguna limitante. Ella siempre, a pesar de las cosas, de los problemas, ella siempre hace lo que ella se propone y sale adelante. Esta joven emprendedora espera mejorar su taller. Haciendo un ahorro para poder poner, colocar, para poder colocar lo que es la cerámica y lo que se llama, lo que arreglar las paredes de mi taller y un equipo más, más bueno, digamos, más bueno, no, sino un equipo de trabajo. Ahorita estamos trabajando lo que es para poder colocar lo que es la cerámica y arreglar lo que es las paredes de mi taller y lo que es equipo de trabajo, más una pila, mesas, utensilios, que ya me hacen falta, digamos, para poder seguir con mi trabajo y mejorar mi trabajo. Ashley dijo que si se lo propone se pueden lograr grandes cosas. Que sí se puede, que soñar es de gratis, que sí se puede y no limitarse jamás y luchar por lo que uno quiere y por lo que sueña y salir adelante con la mano de Dios y con los amigos, con todos, pero sí se puede, no detenerse. Actualmente esta joven necesita mejorar sus instalaciones. Si usted quiere colaborar con ella puede comunicarse al 89-68-27-85. Así es.